Mi nombre es Jaime Efraín Esquivel Serrano y soy artesano de Metepec. El árbol de la vida está representando el paraíso y es un trabajo característico de aquí de Metepec. Para empezar el proceso del barro, tendemos el barro al rayo del sol para que se pueda deshidratar, para poderlo triturar y retirarle toda la arena. Utilizamos un rodillo para poderlo triturar. Algunos compañeros utilizan la calle para que los coches con el paso lo vayan triturando y ellos nada más se encargan de retirarle la arena. El barro lo tenemos que triturar para poder sacar una harina, retirarle toda la piedra y que no nos afecte a la hora de estarlo trabajando. La harneada la hacemos con una malla, lo más delgado que se pueda, para que así no se filtren las piedras y que nos afecte el trabajo. Dependiendo el tamaño de pieza, es el grosor de la malla. Después de que tenemos la harina, el barro ya molido, nosotros lo mezclamos con agua y flor de tule para que tenga resistencia. Una vez que tenemos la masa, pasamos a amasarlo y empezar a elaborar los típicos árboles de la vida. Para mí representa un orgullo el poder representar a MTP con la artesanía, la típica, el árbol de la vida. Llevo unos 30 años, tengo 51 años de edad, llevo 31 años más o menos dedicándome a la artesanía.